TANANAN, TANANAN Bienvenidos al Mundo con Juan Hierbas, esto es la edición especial del Super Bowl Let's go Niners! Chebato chingón, quédense hasta el final para que vean el desmadre que se armó esta semana en San Francisco Empezamos con una noticia muy importante que nos afecta a todos en este planeta humilde Levi's estrenó su nuevo pantalón de mezclilla Wedge Fit, Wedgie Fit, ¿cómo se llama esta pendejada? Con la Kylie Jenner como modelo En lugar de decirle a las mujeres que se pongan a leer o que aprendan a tocar el violín Hacen unos pantalones para que se vean más nalgonas, neta, Levi's Y luego las Kardashians tienen una obsesión con sus propios culos, con sus labios, inyecciones de silicón No sé ni por qué estoy hablando de esta pendejada, no afecta a la comunidad latina Todos saben que las latinas tienen checarne Kobe FX acaba de estrenar su nuevo show, La Gente contra O.J. Simpson No entiendo la obsesión con este caso, la verdad, tal vez en los noventas Ok, sí, fue un pedote, el bronco, un guante, sangre, todo ese pedo Ya es el 2016, ya dejen ese pinche caso, hechos de escritores de Hollywood, huevones Ya no hay Moby Dick, ya no hay 100 años de soledad Hechos de escritores, alcohólicos, drogadictos, matándose por sus pinches cuentos chingones Llegan estos vatos de Hollywood a sus oficinas, todas chingonas en Hollywood Beverly Hills, necesitamos crear un show nuevo, ¿tienen ideas? Eh, no, pero ya tiene como 20 años lo de O.J. Simpson, ¿por qué no hacemos una drama? Oh, buena idea, buena idea, ¿quién va a ser el O.J. Simpson? Eh, ese vato, el de Snow Dog, está bien chingón esa película Oh, ok, bueno, ¿a dónde está el perico? Aquí les veo una idea, pendejos ¿Por qué no hacen la historia de O.J. Simpson, pero en versión comedia, al estilo Charlie Chaplin? Así con la música de Charlie Chaplin Y, hey, te estás cogiendo mi vieja Sí, O.J. Simpson Ok, te voy a matar Paz, paz La gente riéndose como en los shows de antes Paz, paz Che, ideas cómicas, avancar que tengo Che, Hollywood, yo no soy de compra, pendejos Ok, yo trabajo aquí en Desmadre.com Ok, no tenemos oficinas chingones en Beverly Hills Pero tenemos este garaje Es un chingo de frío Ratas y todo ese pedo Pero yo sufro para mi arte, cabrones, ok Yo soy escritor de Desmadre.com Turkish Prime Minister Set up to 70,000 Sirians Maybe heading to the border Why the fuck did we put this in here? We need to talk about shit that Americans give a fuck about Not some depressing shit like Sirians Kim Kardashian y Amber Rose se tomaron una selfie juntas En la casa de los Kardashians No mames, cabrón ¿Dónde está el Kanye West del 2008? George Bush doesn't care about black people Si este álbum no es el próximo Dark Side of the Moon O Purple Rain Mejor suicídate, cabrón Porque valiste verga Dejaste que las Kardashians te mataran todo lo que era chido de ti La neta, carnal No mames, cabrón ¿Quién está escribiendo estas pendejadas? Este es un noticiero chingón educativo Yo soy escritor de Desmadre.com Farma bro Martín Schreckley mandó a la verga al congreso esta semana Este vato es rudo, arrogante Le gusta la música indie y de rap Me recuerda a alguien Alguien que conozco muy, muy bien La neta me cae bien este vato Ya sé que me la van a hacer de pedo Pero en la entrevista que hizo con Vice Che, departamento chingón En la ciudad de Nueva York Vino Hoverboards Guitarras Che, ajedrez Lo que la gente no toma en cuenta Es que este es un vato Con una droga En una industria más corrupta Y culera que la verga Que le está metiendo la riata A la gente enferma A la gente más vulnerable Si arrestan este vato Va a haber mil otros vatos Con mil otras drogas Que van a seguir Metiéndole la riata A la gente enferma Piensa en eso chingada madre En dos segundos Antes de que pongan a hacerle de pedo En los comentarios Así es que Martín Invítame a tu casa cabrón Te voy a dar dos, tres cachetadas Escuchamos a Radiohead en vinil Te enseño a jugar ajedrez Vemos unos pinches hentais Y un chingón Tú te ves como un güey que ve hentai Che, nerdo Che, pálido cabrón Hemos llegado al especial De este programa Esta semana fui a San Francisco A checar el Super Bowl City Así se llamó el pinche programa estúpido No es una ciudad Es San Francisco A mí me cagan los deportes profesionales Bola de corruptos Pendejos Que toman ventaja de los fans No sabía que esperar Yo pensaba que iba a haber No sé, familias Con sus niños chiquitos Comiendo funnel cakes Tirando la bola de fútbol americano Pero lo que vi es que Los fans de aquí de San Francisco De NFL Son freaks Son bien nasty Hasta me saqué de onda Dije Me siento en casa aquí Así es que muchas gracias por ver Disfruten este video Y nos vemos la próxima semana ¿Por qué le vas a las panteras cabrón? No, pues a las panteras Porque los pinches caballos No tienen nada que ver Con el pinche fútbol güey Are you familiar with The dabbing machine Mr. Cam Newton The diving machine? Dabbing Dabbing Oh yeah, no He seems like a cool guy You know what dabbing Oh yeah, you mean Smoking? No, no No, no, no We'll talk about that off camera Oh wait, did you get that collar bro I just saw that Oh, I pimped it out Add a little SF chain to it And girls like it Because they go What does the chain mean? I go Well, it could be a sub Or it could be a dom A caballo güey Tienes a un humano Que te controla güey Una pantera güey Nunca vas a controlar Una pinche pantera No lo había pensado así No, piénselo güey Do you know What dabbing is? Dabbing? Oh man That looks like a legit ring Superbowl ring Can I borrow it For one weekend? Uh, no I better hold on to it How's your beer? Really good Really? Can I have a little bit? Sure Thank you I share Good That's very good Thank you so much I really thought You weren't gonna do that Do you mind if I twist Your thing real quick? The Interstellar Propeller Flying Beanie Cab Is the most fun hat In the world today From Interstellar Propeller At Berkeley A company that's changing The way America flies And flying the way America changes And changing flies The way we feel like it Interstellar Propeller At Berkeley Uh, what do you think About Peyton Manning, sir? Peyton Manning's a bitch Peyton Manning's a fucking vagina How about that? Do you like Coldplay? The band Coldplay Oh, okay Go ahead, yeah Why do Raiders Chick Fuck with like BDSM You think? Uh, because They come from the Black Hole At the Coliseum They call it the Black Hole Oh, shit So it wasn't the That wasn't a reference to ass I'm actually one of the assistant coaches For the, um San Jose Dolphins Oh, cool What do y'all think about Ron Rivera being the first undocumented coach of the NFL? Undocumented? Yeah, yeah I know he's the second Latin coach in the Super Bowl He's undocumented Really? Yeah, dude, yeah, yeah Hey, more props to him He's the first undocumented, uh, coach Where, where, let's, where's his airing? And what are you using it for? They brought him from, uh, Chiapas From the state of Chiapas, Mexico I don't know who Ron Rivera is Oh, who the f- You don't? Zero clone It's the coach, wey El entrenador de las panteras Yo no soy Yo no me meto en esas cosas, wey A mí me gusta lo que es una pantera, wey Un pinche caballo es lo que no me gusta Yo me meto en los animales, wey Chingón, órale Muchas gracias Thank you so much, man All right, man Take it easy Put it to good use I will, thank you Don't edit me wrong No, no Desmadre.com Check it out I'm straight hetero Thanks for watching Like this video And subscribe to our channel now Wow